¿Qué es el metabolismo? El metabolismo suele ser mucho más rápido, por lo que no se necesita hacer demasiada actividad física. Sin embargo, pasando las tres décadas la tasa metabólica basal, nombre científico de este proceso, se ralentiza debido a las condiciones del cuerpo. Aquí te decimos cómo ayudar al proceso digestivo sin tantas complicaciones y notaste cómo mágicamente de un día para otro tu proceso de asimilación de calorías cambió. Esto, tal vez se deba a que tu metabolismo entró en una nueva fase. Por ello, los expertos recomiendan tomar ciertas medidas para lograr resultados exitosos. 2. Duerme a tus horas no sólo para recuperar energías, sino porque al dormir se liberan ciertas hormonas que generan ansiedad por comer. Al dormir de 7 a 8 horas disminuirá esta sensación. Mastica los alimentos más de 25 veces para algunas personas suele ser incómodo comer y contar, pero este proceso ayuda a que la digestión sea más pausada y el efecto de la termogénesis se activa a favor del metabolismo. 3. Actívate. Es bien sabido que la rutina suele complicar las cosas, pero encuentra al menos 30 minutos al día para ejercitarte. Así sea al salir a correr, caminar o nadar, esto activará tu metabolismo. 4. Haz tres comidas y dos colaciones. Estar en los tercero es el momento perfecto para abrazar nuevos y buenos hábitos, y es que aunque los nutricionistas recomiendan hacer cinco comidas al día, poco siguen este consejo. 5. Agrega a tu menú frutos secos, un poco de semillas y verdura en enormes cantidades. El picante se convertirá en tu aliado de acuerdo con la Universidad de Wyoming, el comer chile ayuda a destruir lípidos del cuerpo y grasas inmaduras. La capsaicina es el elemento que se encarga de este proceso. 6. Come más proteínas. Es común que con el paso de los años ciertos alimentos dejen de ser agradables al tracto digestivo, pero no debes quitarle el protagonismo a las proteínas. Y es que durante la digestión se gasta hasta un 20 o 30 por ciento de energía. Procura hacer ejercicios con pesas. El uso de mancuernas ayuda al crecimiento de la masa muscular y en el proceso se queman muchas calorías, lo que resulta más tarde en un metabolismo mucho más rápido. También podría interesarte, ayuno intermitente, que es, funciona. Y todo lo que debes saber Teleformula en vivo Let's Block a des. Guay. La� ¿Qué pasa si te maten? La verdad es un de la misión.